Bienvenidos. Desde la agencia Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Consejo de Ministros de España aprobó la extradición del ex magistrado César Inostrosa, quien es investigado por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. César Inostrosa podría llegar a nuestro país en un lapso de dos a seis meses. El delito de organización criminal no ha sido contemplado dentro de los aprobados para la extradición. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, afirmó que quienes elaboraron el texto para la reforma de la Constitución vinculada a la inmunidad parlamentaria y de altos funcionarios desconocen los criterios de principios elementales del derecho constitucional y de jurisprudencia del TC. Señaló además que existe un problema de constitucionalidad que tendrá que resolver el tribunal. Las empresas de cuello y calzado de todo el país alistan sus protocolos para reanudar sus actividades en el menor plazo posible. A inicios del mes de septiembre se estaría operando al 70%. Cerca de 10.000 policías recuperados del coronavirus ya se reincorporaron a sus labores. Recordemos que 16.000 policías han contagiado de COVID-19 y que se espera que en los próximos días pueda estar el número operacional de los efectivos policiales ya trabajando. El Ministerio de Cultura estableció en 2.244 el número de visitantes al día que podrá recibir la Ciudadela de Machu Picchu. La reanudación de las visitas a la Ciudadela Inca se iniciará luego de que se implementen los protocolos sanitarios para el traslado de visitantes, así como las medidas de bioseguridad que deben implementar también los guías y operadores turísticos. El desarrollo de estas y otras noticias la pueden encontrar en todas nuestras plataformas